Tenemos ya prácticamente inmunidad de rebaño en todos los penales del Perú. Usted lo sabía. Los familiares de estas personas lo pueden llevar perfectamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y acá sí hay evidencia notable de que usted no quiso. Estamos hablando de más o menos 400 personas en total. Eso implica, como le digo, que si el 1% muere, estamos hablando de 40.000 contagiados dentro de cárceles administradas por el Estado peruano cerradas a las visitas. Crearon un esquema de hacinamiento donde se colocó el virus en primer lugar. ¿Cómo se va a defender esa acusación? Porque lo que pasó en la cárcel me permite explicar lo que pasó en Iquitos. Y lo que está pasando en todo el Perú. Su gobierno se negó a utilizar el esquema de contención que se ha usado en todo el mundo, que es prueba molecular, aislamiento de esa persona, aislamiento de sus contactos, corte del contagio. Su gobierno se negó, el doceñor Zamora no quiso. Yo entiendo que en abril no había pruebas moleculares, en mayo ya las había. Y si hubieran contado con los laboratorios del sistema privado a nivel nacional, no tenían ningún problema para hacer las pruebas. Fue una decisión de política de Estado y una decisión errada. Pruebas moleculares, al inicio, bien usted lo sabe, no existían pruebas moleculares. Sí existían. Se está investigando por qué no se compraron. No, por supuesto que con todo el esfuerzo que se le diga. Presidente, yo estoy de acuerdo en la buena voluntad. Pero el camino del infierno está plagado de buenas intenciones. Pero el problema, presidente, es que somos los peores del mundo. Somos los peores del mundo. Las colas en los bancos. ¿Dónde estaba el Estado? Los hizo aglomerarse. Los contagió. El virus se ha esparcido en el Perú, en zonas urbanas, casi al 50%. En ningún lugar del mundo. La OMS calcula 10% de exposición mundial. Estamos 40 puntos más arriba. Su estrategia, presidente, fracasó. Por eso le digo. ¿No fracasó? En plena... Lo dejó usted al país en una recesión inducida, brutal, por prejuicios ideológicos. ¿Cuál prejuicio? Porque tenía un gabinete muy tirado a la izquierda, presidente. No, no. Antiminero. En absoluto. Antiempresa. En absoluto.